Con tu cuerpo Tuve que esperar por ti Ya he perdido la noción del tiempo Pero conquistarte fue mi vida Y hoy se hizo realidad Mi sueño era inevitable Esto iba a pasar Ya va a ser bien yo Y yo quiero más Te voy a comerme A ver qué soy Te voy a llegar Tú iré dentro O te voy a amar De alcohol Viviré las fantasías Que soñaba noche y día Con tu cuerpo Con tu cuerpo Te voy a comer Besos, besos Te voy a comer A besos, besos Comerte a besos Llegar muy dentro Te voy a comer A besos, besos Dame tan solo un momento Tú, tú, tú Te voy a comer Te voy a comer Te voy a comer A besos Te voy a llegar Muy lento Hoy te voy a amar Muy lento Viviré las fantasías Me soñaba noche y día Con tu cuerpo Te voy a comer Te voy a comer Que yo soy Te voy a comer Y yo estoy Hay que comer Yo soy Es un momento De que estar